Participe en la tercera edición de la carrera en recordación de las víctimas de la violencia vial. Este domingo, 18 de noviembre a las 8 de la mañana, con un recorrido de 10 kilómetros. Salida y meta en la iglesia de San Joaquín de Flores, en Gredia. Transmisión de Canal 13, nuestro canal. Te invita.